Papi contigo yo me envuelvo Papi contigo yo me envuelvo Sin pero, sin pero, contigo yo me voy a fuego Papi contigo yo me envuelvo Papi contigo yo me envuelvo a fuego Contigo sin pero, sin pero, pero Papi contigo yo me envuelvo Papi contigo yo me envuelvo Papi contigo yo me envuelvo Sin pero, sin pero Contigo yo me voy a muerto Papi contigo yo me envuelvo Papi contigo yo me envuelvo El fuego Contigo sin pero Sin pero, pero Papi contigo yo me envuelvo Papi contigo yo me envuelvo Papi contigo yo me envuelvo Sin pero, sin pero Contigo yo me voy a muerto Papi contigo yo me envuelvo 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 Sin pero, sin pero Contigo yo me voy a fuego Papi contigo yo me envuelvo Papi contigo yo me envuelvo a fuego Contigo sin pero, sin pero, pero ¡Gracias!